Y arriba las chivas, sí señor! Para la próxima. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma de provinciana, hueles a limpiar hasta temprana. La verde cara, fresca de brillo, son mis palomas, tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Guadalajara, Guadalajara... Guadalajara... ¡Ah! ¡Oh, Quinoza, tu hermano! ¡Ay, con los mil dos inolvidables, inolvidables! ¡Somos las tardes! ¡Y en que la lluvia del aroma! ¡No nos vencaba y las zapopas! ¡Qué bonito que maneja! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡La lluvia del pueblo! ¡Oh, olorosos carrilos! ¡Oh, olorosos carrilos! ¡Hacemos frescos! ¡Le pasen para la vida! ¡Juntos marianos! ¡Que los marianos y alcoherían! ¡Suelen montices de la angolía! ¡Ay, mi Guadalajara hermosa! ¡Ay, jajá! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Guadalajara hermosa! ¡Quiero decirme una cosa! ¡Quiero decirme una cosa! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Guadalajara! 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 Ya nos vamos